¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh, dos piolos, vengan a saburar! ¡Oh, dos piolos, vengan a saburar! ¡No ceraré, no naceré, no criaré, a nada moraré! ¡No, no, no, no ceraré! ¡No naceré, no criaré, a nada moraré! ¡Eh! ¡Uy, yey! ¡Uy, yey! En los naros, tu enamoraste En los brazos, en la boca y en la cintura Ya tengo calor y si, más de por ti Más de por ti, me atenta con la de ira No ceraré, no naceré, no criaré A lo que moraré, no, 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 no ceraré No naceré, no criaré, a lo que moraré Uy, yeh, uy, yeh Su corazón está más esforzado Y yo brindí esto, sentí paz aún Seguro en los pertenes, más de por ti Más de por ti, me atenta con la de ira Uy, yeh, uy, yeh Más de por ti, me atenta con la de ira Rostaros, tu enamoraste En los brazos, en la cintura Ya tengo calor y si, más de por ti Más de por ti, me atenta con la de ira No, no, no ceraré No naceré, no criaré A lo que moraré No, 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 no ceraré No naceré, no criaré A lo que moraré Uy, yeh, uy, yeh Su corazón está más esforzado Yo brindí esto, sentí paz aún Seguro en los pertenes, más de por ti Más de por ti, me atenta con la de ira Más de por ti, me atenta con la de ira Más de por ti, me atenta con la de ira Uy, yeh, uy, yeh Más de por ti, me atenta con la de ira